Los foros por la prosperidad del candidato a la alcaldía Germán Londoño llegaron este fin de semana a tres comunas, la Comuna 1 París, 5 La Cumbre y el Corregimiento de San Félix. Durante estos encuentros se destacó el compromiso con la creación de estrategias para la conservación del medio ambiente, protección a zonas, mejorar la plaza de mercado y que en ella sean prioridad los productos de las zonas rurales de Bello. Además, fortalecer el ecoturismo y continuar con el programa Galileo, entre otros. Me parece un espacio donde toda la comunidad puede expresar todo lo que siente, me parece un espacio supremamente importante, porque así vemos el acercamiento que él tiene hacia nosotros y que la comunidad puede tener hacia él. En la Comuna 5 La Cumbre, un grupo de mujeres emprendedoras tuvo la idea de crear una empresa asociativa de trabajo para el manejo de residuos orgánicos a través de diferentes técnicas. Una de sus líderes, Ofelia Úsuga, le contó al candidato sobre esta iniciativa. Es muy importante las iniciativas que está teniendo el candidato con estos foros, porque nos está dando la oportunidad de presentarles nuestras propuestas de desarrollo, de emprendimiento y de empleo como mujeres. En San Félix, el tema fuerte fue la creación de senderos ecológicos, desarrollar el agroturismo, fomentar los deportes de aventura, ampliar y mejorar vías de acceso, entre otros. El candidato habló sobre la visita al corregimiento y los temas que fueron prioridad. Igualmente en el tema turístico, que va muy ligado al tema ambiental, se hablaron de múltiples opciones, de mirar cómo incentivar la parte del parapentismo, mirar a ver cómo se puede de pronto legalizar y de pronto generar esta actividad turístico-deportivo, pero de una manera bien organizada y bien estructurada. Hay una serie de ideas que queremos desde la administración municipal incentivar, pero de una manera muy organizada y pensando en algunas opciones de alojamientos acá, en las diferentes fincas posiblemente recreativas que se puedan tener o unas granjas integrales, productivas y que sean igualmente educativas. Solo falta un foro por la prosperidad que recorrerá el sector de Nikia.